En este momento, así es, posteriormente vamos a estar por ahí. Pero bueno, dejando eso de lado, creo que la cadena del día de ayer ha sido un tanto innecesaria. No era necesario de que el Ministerio Público hiciera esa cadena. Si el Ministerio Público quería informar algo, pues lo hubiesen hecho de otra forma. Por ejemplo, a través de sus redes sociales hubiesen pagado un espacio en cualquier canal de Honduras o también hubiesen hecho alguna petición al gobierno de la República a través de Canal 8. O un comunicado de repente. Un comunicado bastaba porque ahora hay muchos casos de corrupción que falta por investigar. Y creo que si el fiscal hizo esta declaración en cadena nacional, el pueblo hondureño le va a exigir otra cadena para otro tipo de casos. Porque si ahorita es este señor que fue exalcalde de Narria Fura y que tal que más adelante sea un ministro de otro partido, se le va a exigir esa cuestión. Pero bueno, el Ministerio Público no estoy de acuerdo con esa cadena. Pero sí estoy de acuerdo que hayan hecho algún tipo de información al pueblo hondureño. Otra cosa que creo que no es correcto es que se escribió o se emitió demasiada información. Hay demasiada información. Y esto, no sé con qué objetivo, pero cuando uno emite algún tipo de información, lo hace lo más general posible. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene su propia estrategia de defensa. Tiene estrategia de su propia acusación penal. Y no es conveniente revelar toda la información porque el enemigo, por decir algo, utilizar ese término, o por decir el acusado y el imputado, toma esa información y hace una mejor preparación de su defensa. Así que lo veo innecesario. Sí veo necesaria la información, pero no tanta información. Demasiada información se esgrimió. Entonces, a la próxima creo que hay que medirse un poco. Y todos los casos deben acusarse, investigarse penalmente. Así que esa es la tarea que manda la Constitución de la República y el Código Procesal Penal. El Fiscal General de la República tiene una enorme labor y tiene que ser cumplida sin ver el color político que represente la persona imputada o la persona investigada. Y el Código Procesal Penal.